Para estas fechas las emergencias en los centros hospitalarios incrementan y es por eso que es momento de ayudar a los que más necesitan, donando sangre. Estamos esperando a los salvadoreños que quieran ayudar a salvar vidas con la donación de sangre. Estamos abiertos en horario normal, desde las 7 a las 2 de la tarde hasta el día viernes y el sábado de 7 a 11 y media. Hay personas que sin dudarlo llegan a las instalaciones del Banco de Sangre de Cruz Roja para ayudar a las personas con la donación. Un amigo me dijo que iban a hacerle una operación a su mamá y me dijo que si le podía donar sangre y uno pudiéndose hace el favor, ahora por mí y mañana por ti. Somos salvadoreños y tenemos que darle la mano uno a nosotros, entonces si se puede donar sangre hay que hacerlo. La sangre es un regalo de vida, el cual no se compra ni se vende. Motivo a la gente que venga, pues porque cualquiera lo necesita y esto no se le puede negar a nadie, porque sin esto pues no nadie puede vivir y pues que igual le puede pasar a alguien, igual a uno mismo. Con una donación no solo se ayuda a una persona, pero debido al incremento de emergencias es necesario que el Banco de Sangre mantenga suficiente reserva. Los 450 mililitros que usted da se separan para poder ayudar a tres personas. Se obtienen empacados, plasmas y glóbulos rojos. ¿Se queda una bolsita que se puede ver de una persona y se pueden salvar tres vidas? Tres vidas, tres personas diferentes. Y considerando que las plaquetas es lo que ahorita más demandamos y necesitamos donantes. Los requisitos para la donación son sencillos. Ser mayor de 18 años, tener la intención de donar sangre, estar en la mejor condición de salud, que la persona se sienta saludable. Si está ingiriendo algún medicamento, acá se evalúa, no tener ningún proceso infeccioso, no estar lactando en las mujeres, ni estar menstruando, ni estar embarazada. Es importante donar sangre porque no existe otra sustancia que la sustituya. Además, renueva todas las células del donante. Con imágenes de Ronnie Rivera, Jennifer Hernández Noticias, Cuatro Visión.